La verdad, muy bien, muy normal, muy afectivo, cálido, sin ningún problema. Así como que vi como un segundo a José Eduardo, así como, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, hombre. Lo que pasó fue que todo el mundo estaba feliz, nadie le quitaba la vista de encima, todos querían acercarse, todos querían la foto, todos querían estar ahí. Yo creo que José Eduardo, que es lo más importante, y su esposa, estaban muy contentos. A estas alturas, yo creo que por los hijos uno hace todo, y yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo veo también en Eugenio una gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo lo que vi fue un encuentro de familias en mucha armonía, eso es lo que vimos. Muchachos, después de todas estas declaraciones, yo creo que Victoria se suma al reality de los Derbez en la siguiente temporada. Ojalá. Y con el marido. Con el marido. Ya como abuelos. Sí, ya se pelearon toda la vida, yo creo que ya llegaste a la etapa de ser abuelos, ya alivianense, porque la vida es un viaje cortito, hay que pasarla lo más ligero posible. Sí, total. Eso es lo que hace un bebé cuando llega una familia. Bendición. Oye, y de los genes, pues ya lo dijo Victoria, que traía la barba partida y todo, así que ya nos morimos de ganas de conocerla, pronto, pronto, probablemente. Gracias. 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 Gracias.